¡Hola Edmundo! ¿Estás aburrido? Entonces es el momento perfecto para un video de curiosidades. A ver, veamos que hay por aquí... ¡Ah! Este es muy divertido. ¿Recuerdas al tierno y adorable Dumbo? Ese elefantito de Disney que podía volar. Hay una escena que a todos nos hizo llorar cuando éramos pequeños. El pequeño elefantito es separado de su madre en una triste secuencia en la que vemos a otros cachorros dormir con sus madres. Dumbo llora y se retira resignado hasta un lugar en el que hay un balde de agua contaminada con licor. Dumbo y Timothy, su pequeño amigo ratón, beben hasta quedar completamente borrachos y Dumbo comienza a crear burbujas con su trompa que terminan convirtiéndose en elefantes rosas. Hasta aquí todo parece normal. Un par de amigos se emborrachan para mitigar la tristeza. Lo que se pone un poco extraño es lo que pasa con los elefantes rosas. Esta secuencia se llama Pink Elephants on Parade. Elefantes rosados en un desfile. El primer elefante creado por Dumbo le da vida a otros tres elefantes y estos cuatro elefantes tocan una fanfarria con sus trompas. Una serie de elefantes aparecen con distintos instrumentos musicales y comienzan a formar una fila que recorre la pantalla mientras Dumbo los observa. Desde el punto de vista de Dumbo, los elefantes caminan en el sentido de las agujas del reloj. Esto es importante. Ahorita te cuento quién camina de esa manera y en dónde lo hace. Este es el último momento en el que vemos a Dumbo y nos sumergimos por completo en el universo del desfile de elefantes. La fila de Paquidermo se estalla y a continuación deja de parecer un desfile, pues ahora algunos elefantes miran por una ventana hacia una habitación que se encuentra en un nivel más abajo. Y esto podría darnos una pista ¡Una pista! acerca del significado de la simbología que involucra esta alucinación. El señor Walt Disney pertenecía a una sociedad iniciática llamada ¿Adivinaste? Los Frankmasones. Bueno, estos caballeros tienen códigos y símbolos secretos para comunicarse entre ellos. Uno de los objetivos de la masonería, al menos en el ámbito personal de los participantes, es la perfección del carácter y llegar a ser lo mejor que se pueda, venciendo los vicios y fortaleciendo las virtudes. Es como esculpirse a sí mismo, por decirlo de alguna manera. Se llama sociedad iniciática porque para pertenecer a ella, primero se debe pasar por un proceso o ritual llamado iniciación, que representa la transición de un estado a otro. En la literatura de autores que afirman ser masones o ex-masones, podemos encontrar algunas de las características de estos ritos. Y una de las experiencias que deben ser más impactantes, es la simulación de la muerte y sepultura, en una cámara especial subterránea, como la que se menciona en distintos libros y novelas de temática amazónica. Esta primera etapa del ritual, podemos intuirla a partir de la parte del desfile, en la que los elefantes se asoman por la ventana y ven a otro elefante dormido en una cama muy extraña, que sospechosamente se parece al mecanismo con el que se bajan los ataúdes a las fosas en los cementerios. A continuación aparecen muchos, cientos de elefantes, que bajan por una escalera hasta donde se encuentra el elefante dormido. Le despiertan y se lo llevan mientras cantan algo así como ¡Mirad! ¡Mirad! Ellos están en todos lados y en sus cabezas. Están aquí y allá dispuestos como las trenzas. ¡Una pista, una pista! Otra clave, es que existen tres grados básicos en la masonería, y al final de sus rituales forman una cadena. A esto podría referirse esta parte de la canción. Coincide también con el final de la primera parte de la iniciación masónica, en la que simbólicamente se saca al iniciado de la tierra para renacer. Es decir, muere a su niñez, se convierte en semilla y vuelve como un hombre nuevo. A continuación, el elefante gris pálido, que estaba dormido, sale de la parte inferior de la pantalla diciendo ¿Qué voy a hacer? Él mismo sale de arriba diciendo lo mismo ¿Qué voy a hacer? Esto parece significar la transición de lo orgánico a lo espiritual, o de lo profano a lo sagrado. El elefante que viene de la tierra, le pregunta a su versión espiritual ¿Qué debe hacer? Pero el espiritual también se pregunta lo mismo. Cuando cada uno se hace consciente de su contraparte, se asustan y huyen mientras dicen ¿Qué visión tan fuera de lo común? Después tenemos un par de elefantes arrastrándose como gusanos, mientras la canción dice Puedo soportar mirar gusanos o gérmenes en el microscopio, pero paquidermos en Technicolor es en realidad demasiado para mí. No soy de esos que se desmayan cuando ven cosas raras o peculiares, pero ver cosas que sabes que no existen puede ciertamente darte un muy buen susto. ¿Qué cosas veo? Esta parte de la canción parece indicar la naturaleza sobrenatural del ritual. Al final de la canción un elefante formado por cabezas de muchos elefantes dice ¡Persíganlos! ¡Cásenlos! ¡Me temo que necesito su ayuda! ¡Una pista! ¡Justo allí! La sociedad de los masones ha sufrido persecución política y eclesiástica en diferentes ocasiones. Muchos han sido asesinados, presos y condenados a muerte por pertenecer a la masonería. La última parte es la que parece no dejar muchas dudas. La frase me temo que necesito su ayuda aparentemente hace alusión al espíritu de la fraternidad y asistencia que se da entre los miembros de la hermandad y que en su manifestación extrema se materializa en el llamado de auxilio masonico, que es una señal que realizará un mason en peligro de muerte y cualquier mason que la escuche debe ir en su ayuda. En la siguiente escena, los ojos de la cabeza de uno de los elefantes se convierten en dos pirámides y luego aparece una tercera pirámide. Estas pirámides son de color rojo a la izquierda, el color propio de los maestros masones y a la derecha el azul, el color de los recién iniciados o aprendices. Y, aparentemente, en ese orden se acomodan en el templo. Aquí hay otra pista. Los masones afirman tener su origen en los gremios de picapedreros o canteros del antiguo Egipto. De estas tres pirámides, sale un animal que parece la combinación de un camello y un elefante que camina hacia la izquierda, hasta encontrarse con otra pirámide que tiene forma de elefante. Esta es una pista muy clara, pues los mazones se ven a sí mismos como una piedra en bruto, que poco a poco es esculpida hasta convertirse en una piedra cúbica, útil para el constructor. El camello sigue su camino y se transforma en una serpiente, una bailarina y finalmente, nos encontramos con el mismísimo arquitecto. El jefe de jefes. El ojo que todo lo ve. ¡Ay! Si esto no te hace sospechar, ya no sé qué más sería el mundo. Después del ojo, una cortina que se desgarra, nos revela una pareja de elefantes bailando un vals. Algo que no parece muy místico, hasta que uno de ellos se transforma en una escalera y ayuda a subir al otro, que sube hasta lanzarse un cuerpo de agua en la oscuridad. ¡Pistotota! Porque aquí viene otra etapa de la ceremonia de iniciación mazónica, que es los viajes del aprendiz. Es verdad que se omite uno de ellos, o se sugiere de alguna manera que no supimos descifrar, que es el viaje del viento. Pero el viaje del agua es muy evidente. En este paso de la iniciación, el aspirante se purifica con agua y posteriormente con fuego. Y en la surrealista secuencia de Dumbo podemos verlos claramente representados por este juego en el agua y la nieve, en el que un par de elefantes azules se cambian de color al rojo. O sea, pasan de ser aprendices a maestros. Uno de ellos forma un rayo y se lo tira en la cabeza al otro. O sea, le arroja luz. El que recibe el rayo se convierte en 44 elefantes, que se divierten bailando muy contentos. Al final, los elefantes se convierten en muchos vehículos, y aparece una bandera de cuadros claros y oscuros. ¡Una pista! El piso en los templos mazónicos tiene este patrón de mosaico. Los carros, trenes, aviones, barcos y botes en los que se han convertido los elefantes, van cada vez más deprisa, se alejan todos juntos y estallan en la lejanía. Caen elefantes del cielo, y en una transición hacia el universo de la realidad de Dumbo, se convierten en nubes en el amanecer. Ahora, Edmundo, toma nota. Dumbo despierta sobre un árbol muy alto. ¿Y cómo llegó ahí? En esta parte de la película, comienza su nueva vida como un héroe. Lo que antes le avergonzaba como un defecto, o sea, sus orejotas, ahora es su mejor herramienta para explotar las nuevas virtudes de su carácter en favor de sus amigos. ¿Te suena conocido, Edmundo? ¡Exactamente! Es el viaje heroico iniciático que menciona Joseph Campbell en El héroe de las mil caras. ¡Qué listo eres, Edmundo! Espero que te haya gustado este video tan raro y largo. Nos vemos el próximo video, gatito curioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!